Ya estoy en el que fauna 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 No he visto No me he visto Tengo que acabar Vamos a acabar diciendo Joder A ver No hay que averiguar Si es que se queda de freno porque se va a costar la mitad Esa es mi mierda Así es, bueno, vamos con la forma Si claro, obviamente, obviamente Y ahora si va a estar de mi lado, es que se ve Gracias, me estoy dando un beso Si, llegamos, mañana, mañana, mañana Si, no, mañana, si el tío se voy al día de hoy, no voy a cerrarlo ¿No es que el tío se me va a apagar? No es que el tío se me va a apagar A ver, después de aquí ya hablamos Aló, ¿cómo estás? Hoy bien, hermano ¿Cómo estamos? Hoy bien, ¿tú qué tal? No, muy bien Cuidado ¿Y cuándo te explico qué está pasando? Ya ellos deberían de saber lo que está pasando, ¿no? Ya Hay dos paquetes de... Digamos que la... La esperanza de estos bobones está cifrada en dos temas Uno Que son las ciento... No, perdón Las... Mil... Mil... Mil trescientas Mil trescientas, creo, actas Que... Mil quinientas, o sea, actas, no Así que... Que habían ganado Ya Susi Mori Ya Que se las han tumbado Estos bobones Que se las han impugnado Ya ¿Cómo ha sido la forma de impugnarla? Ha sido una forma muy inteligente Ya Han colocado a los presidentes de mesa A los miembros de mesa los han colocado ellos Gente de ellos Ya Los miembros de mesa que han hecho Han puesto... Digamos que una... En esta mesa Habían ciento cincuenta votos para Keiko Cincuenta votos para Castillo Y cien votos que no fueron ¿No? Trecientos, cien no fueron Entonces ponían... Ponen en el acta Keiko Fujimori, ciento cincuenta Muy bien Pedro Castillo, cincuenta No fueron a votar No marcan ni mierda Y ponen... Total votación Ahí ponen los cien Ya En total votación Ya Como que se equivocaron Ya A propósito Claro ¿Qué es lo que sucede con esa mesa? Nadie... Reclamó Reclama esa huevada Porque no había... No había... Personero, claro Tampoco se han dado cuenta Claro Incluso Porque ven el cien ahí Dicen... Ah, sí, pues cien Están mis votos ¿Ven? Cien ¿La ley qué dice? ¿La ley dice qué? Si en un acta Se detecta Que se ha puesto más votos Para un candidato De las que hay en la mesa Se anulan esos votos Y se pone cero En Keiko Fujimori Y solamente cuentan los de Castillo Ya Esa pendejada Hasta... Hasta en esta la han hecho un montón En un montón de sitios O las que están... Esas ahí como... Como mil... Y esas... Han pasado todas Y cuando se han... O sea... Esta impugnación Ahorita las han declarado... Nulas Las han declarado nulas Todas Ya... Nos han cagado en todas Ya... En todas... Hay que apelarlas... Al jurado... Me imagino que las han apelado... Claro... Ahí se pueden ganar... Ahí se pueden ganar... Y segundo tema... Las 802 de ayer... Las famosas... Ya... Las famosas 802 que es igual... Ya... Las han hecho hasta el culo... Porque sean... Porque las han hecho extemporáneas... Han llegado tarde... Ya... Y todas las resoluciones... Están saliendo extemporáneas... En contra... Pues también hay que apelar... Esa huevada extemporánea... Para... Para... Pelearla en el jurado... Exacto... Me imagino que también las tienen que apelar... Claro... Acá no podemos imaginarnos... Tenemos que asegurarnos que las apelen... Que las apelen... Y... Para ganarlas arriba... Hay que arreglar... Ya... Ahí arriba se arregla todo... Ya... Yo tengo... Ya hablado con... Con... Con Luis Carlos Arce... Ya... ¿Quién? Luis Carlos Arce... Él es uno de los... Es uno de los tres... Uno de los cuatro... 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 Tres... Él tiene tres votos... Con tres ya... Él tiene tres votos... ¿Seguro? Sí... Él no tiene las presidentes... Pero tiene a los otros tres... Ya... Entonces me dice... Ya cuñado... Esa vaina te cuesta... Tres palos... A la mierda... Y más huevadas... Un palo para cada uno... O sea tres millones de dólares... La mierda... Es un palo para cada uno... Eso es lo que piden estos jóvenes... Ya... Pero es seguro que... Y te los pagas cuando te entrega además... Ah... O sea que nos da y... Sí... Pero quieren saber que está la plata depositada en una cuenta... Ya... En la que van a estar... Digamos tú... Y yo... Los dos... Y otro huevón que va a firmar... Por el lado de ellos... En esta cuenta... Solamente que los dos salen la plata... Ya... Si no salen las cosas... Yo firmo y tú sacas tu plata... Ya... Si salen las cosas... Tú firmas y... Y sale la plata... O sea que los dos estamos ahí metidos... Exactamente... Eso no soy yo... Yo no voy a estar en la cuenta... Ya... Con él... Estoy hablando yo... Pero de pronto... De pronto... De pronto hay otra gente que está hablando con él... No... Con otros... O sea... Para que no haya teléfono malogrado... Claro... A mí me ha llamado nuestro común amigo... ¿Cómo? A mí me ha llamado nuestro común amigo... Y me dice... Hay una solución... Pero ya... Tienes que hablar con Guillermo... Si claro... Ya... Entonces yo converso contigo... Hay otras personas... Que están haciendo lo mismo contigo... No... Entonces... Que sea por ese nexo... Yo no con... Con el doctor... Nada más... Entonces que sea por ese nexo... Para romper todo... Todo... Obviamente... Y... Lo empoderamos a él... Si claro... A través... A través... ¿Está bien? A través mío... ¿Llegamos a Luis Carlos? No... Se empodera... Si... Sobre todo él... Al doctor... Claro... Claro... Pero yo necesito... Que... Que no haya otro canal... Porque si hay otro canal... Los amigos... Esos tres amigos... Eh... Podrían utilizar ese canal... Equivocado... O sea... Queremos este... Este canal... ¿Qué tres amigos? Ah... Los tres... Tú dices que has hablado con Arce... Chica... De repente sale otro weón... Que... Hablado con Rodríguez... Y... De hecho va a haber... De hecho va a haber gente... Que... 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 Que va a querer llegar a ellos... Pero queremos que ellos corten... Claro... Para que sea... Difícilmente van a cortar... O sea ellos igual... Que van a utilizar... El primero que llegue... Es el que va... Con el que van a... A tranzar... Sí... Pero ese... Ese es la... Carlos... No habla con nadie más... Hala conmigo... Ya... Ese es ahorita el... 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 Sí claro... Es lo que piden... Ya... Yo voy a... Voy a... Yo voy a... A transmitir... O sea que... O sea que... Ellos ya van a hacer... Pero lo que sí es importante... Es que tienen que apelar todo... Porque si no lo apelan... No... No se puede hacer nada... Se van a la mierda... Ya... ¿Cuántos días hay para apelar? Creo que dos tres días... Hoy día... Hoy día... Creo que tendrían que apelar una... Un paquete de cosas... Un paquete... Ya yo me encargo ahorita eso... Que pueda apelar hasta las 12 de la noche... Hasta las 12 de la noche... Y lo... Y lo otro... Lo que están resolviendo hoy día... Hay tres días... Ya... Tenemos días... Pero hay que apelar... Todo lo que apelen... Claro... Que apelen todo... Claro... Es... Que no apelen... Que les pasa... Una brutalidad... Una brutalidad... Es que ya han cometido muchas brutalidades... Por eso te digo... Con este grupo y... O sea... Han presentado... Extemporáneamente... Ayer... Yo te paso las resoluciones... Puta... No puede ser posible... Que presenten fuera de obra... ¿Y por qué han metido fuera de obra? ¿Tenían hasta las 12 de la noche? No... No es hasta las 12 de la noche... Eso es el error... Ellos creen... Como son abogados... Creen que tienen todo el día... Solamente... Son corporativos... No son abogados de acá... No conocen... Y eso es hasta el horario... Del jurado especial... Cinco de la tarde... Si el horario... Es cinco de la tarde... Es cinco de la tarde... O sea... O sea... Lo han metido después de hora todavía... Después de las 8 lo han metido... O sea que... Como para que el jurado diga... Se cumplió el plazo... Claro... Pero... Pero apelando... Apelando... Como están... Como están saliendo las resoluciones... Claro... Pásame para decir... Mira... Mira las resoluciones como salen... Ya... Es el colmo... Por favor... Que estén saliendo las resoluciones... Improcedentes... Pero extemporáneas... Ya... Entonces... No puede ser... Se apela eso... Se apela... Claro... Yo no tengo todas... Pero te puedo dar varias muestras... Demuestra que... Mira... Está acá... Entonces ellos van a decir... ¿Cómo sabemos que es el nexo? Puta... Yo tengo que decir... ¿Me entiendes? Está acá... Pueden cursar información... La vaina es que sea eso... Porque... ¿Qué pasa si... Hay un teléfono malogrado... Y dice... Oye... No es uno... Es este... 800... Puta... Que sea que sea menos... No, no, no... Mira... Supongamos que hay un teléfono malogrado... Ya... Nosotros estamos pidiendo uno como... Uno para acá... Uno para acá... Tres... Entonces... Llega por allá... Y dice... Oye... Estás ahí... No, no... Puta... Es una bomba que... No funciona y... Que se joda... Si no creen que se joda... No, pero... Por ese lado... Esa es la taza... Que no la mueva... Ellos no la van a mover... Ya... No la mueva... Yo me encargo... Pero hay mucha gente... Que va a querer entrar... Hay mucha gente que es lo que hace... Te cuento... Es lo normal en esta jornada... Mucha gente dice... Yo lo pongo... Yo soy amigo Rodríguez... Y le digo... Oye, cuñado... Yo te doy a ti... Un palo... Y a la mierda... Y entonces pide uno y medio... Ya... Le da uno a él... Y dice... Juegatela tú... Tú puedes... Y vos solo no vas a... No vas a poder... A los otros... No lo convence... Claro... No vas a poder con uno... Ni ganar... Vas a tener un voto a favor... O dos... Y se caga... O sea... Aseguramos... Uno para cada uno... De la acción... Todo lo han hecho mal... Los personeros... O sea... Se están equivocando en todos... Mira los errores que comentan... Yo sé que hay burradas... Burradas fuertes... Y eso no es que sean malos abogados... Qué lindo chiquito... Porque no lo conocen... Sí, sí... Claro... Son corporativos... Son penalistas... De repente... Pero este es... Este es... Eh... Mira... O presentan una huevada... Y no pagan la tasa... Puta... Qué imbécil... O sea... Se les ha caído por no pagar la tasa... Claro... Eso no lo pueden apelar... Ahí están cagados... O sea... ¿Cuántas son que se han caído así? Pocas... No... No te puedo decir números exactos... Pero he visto... Pero sí... Con esas... Se pasan los 70... Los 80... Los 80... Que gane 10 votos la mierda... Se pasan los 80 mil... Sí, claro... Claro... Ya... Entonces... Se puede ganar tranquilamente hermano... Se pasan los 80 mil... Ya... O sea... Yo voy a lo siguiente... Ahorita le digo... ¿Sabes qué? Hasta... La llave... Deciramos una persona... Una persona... Apelen lo suficiente... Para ganar... Apelen para ganar... Y hacemos que se gane todo en segundo instante... Se gane todo en segundo instante... Listo... Ya listo... Y... Y... Y el costo es este... Y es más... Va a estar en una cuenta u otra cuenta... Cuando... Eh... La llave... Nos ponen... Ponen la cuenta... Ponen la cuenta en la cuenta... Y en la mierda... La llave... Para... Se ve la cuenta en la cuenta en el problema... Sale la huevada... Y... Y... Ya... Bacán... Si no... Sería una... Ya... Bacán... Estoy de acuerdo... Ya... Yo voy a transmitir entonces... Yo iría... Si no mañana... Temprano... Personalmente... Voy a conversarlo... Para que... Un culo de plata... Pero... Un culo de plata... No sé quién lo pone... Pero... Pero... ¿Dónde lo sacamos ahora? Es el culo de plata... Puta... Lo que no ha gasto en la campaña... Puta... Parece un billetón... Un... Un... Vamos a decir... La vecina... Estos pocos han conseguido más... Si... Ayer han conseguido un culo de plata... Si... Pero se la han tirado a un cojudejo... O sea... Se la están tirando ellos... O sea... O sea... Son pendejos... Que no es para el fin... Si no... Beneficio personal... Miki... ¿Torres? Ha estado pidiendo un millón... Un millón... Un millón... A varias personas... Y... Nadie le está pagando... Ningún abogado recibe un banco... O sea... El pendejo es de Miki... Puta... Hay varios pendejos ahí... Ya... Si... Yo me encargo... Así que vamos... Ya viene... O sea... Tiene que salir... Tiene que salir... Tiene que salir... Ya... Ya... Ya se vende... Espérate...